Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también son conocidos como objetivos globales y fueron adoptados en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en el año de 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible empiezan por reconocer que la acción que se adelanta en un área determinada afectará otras áreas equidistantes por los efectos adversos que rompen el equilibrio en todo el planeta. Es por ello que los ODS buscan establecer compromisos serios orientados a equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Son las razones para insistir en que los países están comprometidos, deben priorizar el progreso de los más rezagados. Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra mujeres y niños. No obstante, en algunos casos su divulgación solo se hace notoria en entornos de estudio y la población mundial desconoce el alcance y contenido esencial de cada uno de ellos. Pensamos que debido a nuestra responsabilidad social y ambiental debemos insistir en contarles en varios videos la esencia de cada uno de los objetivos y así esperamos que tú también puedas sumarte a contribuir con algunos de estos objetivos que son vitales para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras en todo el planeta. Objetivo número 1. Fin de la pobreza. Alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de 2 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuado. Si bien la economía de algunos países ha contribuido a sacar a muchas personas de la pobreza, las cifras son dispares y además la posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionalmente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. Los ODS constituyen un compromiso audaz para poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones para el año 2030. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima. Objetivo número 2. Hambre cero. Se estima que 821 millones de personas sufren de desnutrición crónica como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo. La desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar incrementándose tanto en casi todas las regiones de África como en América del Sur. Los ODS buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso a todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo de los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Objetivo número 3. Salud y bienestar. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos, teniendo en cuenta que el COVID-19 ha tenido impactos muy perjudiciales en el desarrollo de este objetivo, dificultando muchos de los avances ya logrados desde su aprobación en 2015. En lo relativo a la salud y al bienestar, la pandemia constituye un antes y un después en lo referente a la prevención y preparación ante emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos básicos. No obstante, es necesario más apoyo y esfuerzo por parte de instituciones públicas y el sector privado para erradicar numerosas enfermedades y reducir los principales problemas de salud. Los enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de género, son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas. Objetivo número 4. Educación de calidad. El progreso en educación ha sido difícil en las regiones en desarrollo debido a los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias. En Asia Occidental y en el norte de África, los conflictos armados en curso han aumentado la proporción de niños que no asisten a la escuela, constituyendo una tendencia preocupante. También, los niños de los hogares más pobres tienen hasta cuatro veces más probabilidad de no asistir a la escuela que aquellos provenientes de familias con más recursos. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y los niños contemplen su educación primaria y secundaria gratuita para el año 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad. Objetivo número 5. Igualdad de género. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan teniendo un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que el conflicto y la migración. Objetivo número 6. Agua limpia y saneamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. Asegurar el agua potable segura y asequible implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por más de 2 mil millones. Objetivo número 7. Energía asequible y no contaminante. A la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hace la demanda de energía accesible y una economía global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. Para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica o termal, y mejorar la productividad energética. Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo. Es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Objetivo número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. La pandemia del COVID-19 ha provocado una recesión histórica con niveles récord de carencia y desempleo, lo que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes, cuyas peores consecuencias la han sufrido los más pobres. Las alteraciones en la producción industrial, la caída de los precios de los productos básicos, la volatilidad del mercado financiero y el aumento de la desigualdad, están desbordando el crecimiento económico y empeorando los riesgos acentuados de otros factores. Los ODS en este punto ahora son un reto, que apunta a estimular el crecimiento económico sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo, lo cual es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo, y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para el año 2030. No te pierdas la segunda parte donde estaremos entendiendo fácilmente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Déjanos saber en los comentarios cuál de todos te ha llamado más la atención y qué ideas tienes para aportar a dicho objetivo. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a ECO TV y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. ECO TV Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, 48 años, ayudando a formar cultura ambiental.